Gracias por estar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada. Si usted nos quiere escribir, gahumada.lbimedia.com si usted quiere que hagamos un programa o si tiene alguna opinión buena o mala de lo que nosotros hacemos, porque es la única forma que podamos mejorar. Hoy día tengo un programa muy especial, me llena de orgullo porque tiene que ver con nuestras raíces, con lo que hacemos. Para el señor Donald Trump, de repente no somos nada, no significamos mucha cosa. Usted ve cómo está lo de las caravanas, los inmigrantes, lo que cuesta traer un familiar. Aquí hay personas que durante muchos años han sufrido la ausencia de sus padres, de sus abuelos, sus parientes, sus seres queridos, pero también existe una comunidad que trae tradiciones, que trae muchas cosas, la cultura y también lo mezclan a veces para ver si pueden traer y hacen programas para traer a sus viejitos, a sus papás, a sus familiares, aunque sea por un ratito, para que puedan verlos, disfrutarlos, hacerles algún tipo de honor, decirles gracias porque estamos muy contentos con ustedes. Tengo, me placer presentarles a Roberto Bravo, él es presidente del Club CBO, a Miriam Burbano, ella es asesora del club, y también a Lidia Ledesma, ella es asistente del club, a ver si lo digo bien, Coaxingo. Perfecto. ¿Está bien? Por ahí ando, se me hace difícil. Comienzo contigo, Miriam. Tenemos un programa en el cual ustedes mezclan la cultura y mezclan también, ¿cómo te dijera?, lo que es las tradiciones para poder disfrutar un poco con la familia. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces ahí?, ¿de qué se trata? Mira, es una de las causas más hermosas de las cosas que he vivido en toda mi vida, y te voy a contar un poquito así, rapidito, de la historia, y comenzamos con un libro, yo soy escritora, este libro se llama Pepita Brown Extraña a sus Hermanos, y se trata de la separación familiar, pero me muevo rapidito, y luego lanzamos este libro que se llama Memorias Migrantes, en donde, por cierto, tu historia está incluida aquí, porque la idea era de incluir a la historia de todas las personas que han llegado a este país, que han contribuido, pero que son personas líderes y modelos a seguir. Pero no nos quedamos ahí, sino que aproximadamente hace año y medio nos encontramos, yo conozco a Roberto Bravo, he estado trabajando con él desde hace cinco años, en todo esto de la reforma migratoria y de cómo ayudar a nuestra comunidad, la comunidad oprimida, y entonces también escribimos este libro, en donde están las historias, en donde está la gente, en donde están los hijos que no habían visto a sus padres por 10, 20, 30 años, y ellos, gracias a este programa que fue ambicionado por Roberto Bravo y por la Federación Cibio, logramos hacer un evento cultural en donde los invitamos, en donde se trabaja con los, ya les dará más información técnica, por ejemplo, con la Cámara de Diputados de México, con los cónsules, con los concejales, con Gil Cedillo, que ha sido quien nos ha apoyado más en esta vez, y logramos tener aquí recopiladas todas las historias de aquellos que vinieron en el primer evento, en el primer evento donde hicimos una reunión familiar. Ahora, lo más hermoso de todo esto es que lo hacemos en la época donde la política internacional de los Estados Unidos está atacando duramente a apenas 15 millones de indocumentados que vivimos en este país, tú te imaginas para un país de más de 300 millones que se concentren así en nosotros, y lo bonito es que inclusive el día de hoy hemos tenido la alegría más grande, porque todos, el libro se llama Héroes de Cibio, y se llama así porque son las personas extraordinarias que han hecho un trabajo fantástico para atraer a sus padres, y el día de hoy concluimos ese ciclo hermoso porque tuvimos la noticia de que las visas, de que ya les dieron visas a estas personas. Que para que venga y usted sabe, le voy a mostrar este libro, el libro, ¿dónde lo van a encontrar? En Amazon.com. En Amazon, no es publicidad, simplemente para que usted tenga acceso. Le vamos a preguntar a Roberto Bravo, ¿de dónde nace? Porque él es el que organiza y trae a estas personas, digo, a los familiares. ¿De dónde nace todo esto, Roberto? Gracias por estar con nosotros y gracias por lo que estás haciendo, es valioso. Gracias, Guillermo, por la oportunidad que nos das para dar un poco de la historia. Ya otros estados de México tenían el programa en diferente momento, ¿verdad? Pero ellos solo traían de su estado, no de ningún otro estado más. Nosotros tenemos el programa Raíces de Puebla, y para los ciento y tantos miembros, nos daban apenas dos, tres lugares. Ok. Y entonces dijimos, ¿cuándo vamos a terminar de meter a todos? Porque cada rato decían, ¿y ahora cuándo me toca, don Robert? ¿Y cuándo me toca? Digo, no podemos. ¿Qué les parece si hacemos algo diferente? Vamos a organizarnos por clubes, formamos nuestra federación, y hacemos nosotros el programa. Pero no se va a poder, claro que se va a poder. Entonces empezamos a contactar a Mario Ventura, de Proyecto México Migrante, que es una organización binacional. Él nos contactó con el diputado federal de la República Mexicana. Y resultó que salió el programa. Y salió el programa. ¿Y este es el programa número dos? Este es el programa número dos. Ok, o sea, tres. ¿Tres? ¿Tres? Porque la semana pasada lo hicimos en San Diego como parte de este, yo lo cuento como uno. Ok, está bien. Bueno, ya son dos, pero en sí, en sí, el primer encuentro cultural fue en febrero. Ok. Trajimos 68 padres. Dices que encuentro cultural, porque ustedes están mezclando la cultura con la visita. Exacto, porque como nosotros no somos gobierno, no podemos hablar de una reunificación familiar muy directa. Ok. Pero como somos organización de la sociedad civil, donde nuestras costumbres y tradiciones las traemos siempre aquí. Por ejemplo, las culturas, la costumbre, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que traen este año? Bailes folclóricos, traemos música tradicional, traemos artesanías, traemos comidas típicas de allá del estado. Y bueno, hoy lo más importante, y se los recomiendo porque no lo van a volver a ver ya seguido, traemos los globos artesanales que van a ser volados en este evento. Tenemos un video ahí de los globos más o menos para que los vean. Claro que sí, y esto no ha pasado en todo el país, ahí están los globos. Esos globos son los que vamos a volar, no los vamos a soltar, van a ser sostenidos para no generar alguna mala idea. Son bonitos los globos, ¿de dónde nace eso? Porque son globos grandes. Bueno, esta idea nació, yo tuve la fortuna de ser invitado al pueblo de Tuzamapan a la Feria del Globo, me invitaron a coronar a la reina ahí de hace dos años, y yo me quedé impresionado con esto y dije, no, esto tiene que llegar a Los Ángeles. Ajá, y ahora vienen unos artesanos que nos van a hablar después en el próximo segmento. Exactamente, después de dos años. Oh, de dos años. De estar queriéndolos traer hoy, gracias a Dios se nos dio la oportunidad, tenemos ya los artesanos aquí, ya tenemos los globos, van a ser cinco globos los que se van a volar, y bueno, va a estar en Alicia Ampar, que está en un panorama muy hermoso frente al estadio de los Dodgers, que por cierto van a jugar, y ese día la gente en lugar de ver el juego van a ver los globos. Los globos, qué bueno. Y la ciudad de Los Ángeles. Tenemos también a Lidia Ledesma, que tú me decías que es una de las favorecidas. Claro, aquí está Lidia, es una de las favorecidas del programa, y bueno, no solo una vez, hoy ya por segunda vez que les platique quién va a venir. Lidia Ledesma, entonces tú eres una de las favorecidas, ¿han traído a tus familiares para acá? Mi mami fue beneficiada en el primer encuentro cultural, de los 68 padres que menciona vinieron, mi mamá llegó, mi mamá la tenemos aquí. Ok. ¿Cuánto tiempo que no la veías? Muéstrame un poquito más eso para que lo cuadren. ¿Cuánto tiempo que no la veías? 17 años aproximadamente. 17 años, bueno, un tiempo. Un tiempo, bastante tiempo, y al igual que muchos de mis compañeros, tenemos ya el sueño roto, ¿verdad? No creemos que, muchos no creemos que los vamos a volver a ver. Yo los invito porque está esta federación que nos apoya de cualquier estado, pueden venir a solicitar ayuda, pueden venir a tratar de hacer su sueño realidad, como lo está haciendo ahorita en el segundo evento, ahora viene mi hermana. Oh, ok. Yo no me conformo, ahora viene mi hermana. ¿Y tu esposo no ha venido? Adiós, gracias. Está en el cielo. Está en el cielo. No, o sea que estás soltera. Pasamos el aviso porque, la verdad, este... Estoy soltera. ¿Hace algo? Muy agradable. Gracias. Bueno, pues a mí me encanta, mi mamá está maravillada, se fue maravillada de haber conocido este gran país, que es un honor para nosotros, para todos nuestros padres, el haber llegado a conocer este gran país, que nos ha dado la oportunidad a los hijos y de este modo albergarnos, de algún modo, y poder traerlos a ellos, a conocer el lugar donde los hijos decidieron radicar. Le podemos dar un mensaje también a la presidencia de este país, diciéndole que no somos delincuentes, ¿verdad? Definitivamente. Que hay personas que aportan, que vienen a luchar, que vienen a agradecer el hecho de estar en este país. Sí, absolutamente, estamos muy agradecidos con el país, ¿cómo no vamos a agradecer donde vivimos? Trabajamos duramente todos los días, de esto lo pagamos nosotros, de hecho, no nos ayudan, lo pagamos con nuestro trabajo y así es como logramos nuestros beneficios. Qué bonito, qué hermoso, ¿no es cierto?, que podamos decir que los familiares se están reuniendo. Miriam, aquí hay una problemática que no es tan solo asunto de papeles, porque hay personas que tienen todos sus documentos en reglas y aún así no pueden traer a sus familiares si no es con un programa como este. Pues mira, lo que hemos venido nosotros trabajando por tanto tiempo es el asunto de la reforma migratoria, porque hay gente que tiene que esperar 10, 15, 20 años para poder traer a una hermana o para poder traer a una madre. Es bien complicada la situación. Hemos trabajado por los últimos 10 años en el asunto de la reforma migratoria con el presidente Obama, con el presidente Reagan, con el presidente Trump, que no quiere saber absolutamente nada, pero ha estado, ha estado la situación de la reforma migratoria. ¿Para qué? Para que estas personas no tengan que sufrir tanto para darle un abrazo a una mamá o a un papá. Bueno, miren, después voy a volver contigo en otro segmento, Roberto, te doy las gracias. ¿Hay algo que le quieras transmitir a la comunidad en este momento? Claro, decirles que nosotros nunca deberemos de perder la fe. Siempre hay que tener fe en que las cosas se van a lograr. No es fácil, sí cuesta. Precisamente nuestros presidentes de la organización de clubes, muchos de ellos no habían logrado traer a sus padres ni en el primero ni en los anteriores encuentros. Y hoy tenemos la fortuna de que ya van a tenerlos para noviembre. ¿Qué significa? Que eso es ser perseverante, no dejarse vencer. Yo como les pongo un ejemplo, cuando vinieron a Estados Unidos, la primera no pudimos cruzar, nos regresaron, otra vez a la segunda y dijimos, ¿qué, me voy? No, dijimos, yo quiero llegar a Estados Unidos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Yo en lo personal te doy las gracias porque sé que este programa es un esfuerzo personal muy tuyo y la verdad que te damos las gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Frente a Frente. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!